Contigo aprendí Resiste nuevas y mejores Emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo Emociones Aprendí En este mar Y en este mar Te siento bien Hacer más sobre Mi contada sabía A ser dichoso Yo cumplido Tu opinión Contigo aprendí Ver la luz En otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia No la cambio Ninguna Aprendí Que puedo un beso Ser más grande Y más profundo Que puedo irme Mañana mismo De este mundo Las cosas buenas En esta noche Contigo aprendí Yo aprendí En mi ánimo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!